Buenas tardes, Alejandro, un abrazo y un saludo hasta allá, hasta México, un abrazo también. Escribí algo para poder leerles, no sé si me aguantes y se me quiere la voz, pero bueno. Gracias a todos por estar aquí en este momento tan importante. Le doy gracias a Dios y a La Laguna por todo este tiempo juntos. Nunca olvidaré esta gran etapa de mi vida. Le debo todo a esta tierra. Aquí nací, es la tierra de mis padres, familia y amigos. La tierra del equipo al que soñé pertenecer desde niño y donde me consagré. Pero sobre todo la tierra de una gran afición, a quien no tengo palabras para agradecer todo el amor y apoyo que han entregado hacia mí. Los voy a extrañar, siempre los llevaré en mi corazón. Este es un momento trascendente en mi vida, lleno de emociones encontradas. Por un lado siento una tristeza muy grande por mi salida. Pero por otro lado, una gran felicidad por el reconocimiento y confianza que el Club América deposita en mí. Reconozco el gran trabajo y esfuerzo que ha realizado el Club América para poner una oferta que profesionalmente era importante tanto para el Club Santos como para mí. A mi nuevo club le quiero reiterar todo mi compromiso y entrega. Saben que partido a partido dejaré todo en la cancha como lo he hecho hasta ahora. Estoy muy contento con este nuevo reto y seguro tendré grandes alegrías. Ser lagunero es algo que represento con orgullo. Va más allá del fútbol. Es mi identidad y mi manera de luchar. Jueguen el equipo que juegue. Quiero que estén orgullosos de mí, como yo lo estoy de esta tierra. Gracias a todos.